de la música de conjunto secreto para todos ustedes hoy en esta bonita noche y bueno de antemano queremos agradecer infinitamente por allí a los patrocinadores a los amigazos de Loyalty Auto Sales de aquí de Las Vegas Nevada mi primo y bueno también agradecer infinitamente por el espacio por allí al compa Sergio Pérez que bueno nos ha hecho el gran favor de estar aquí hoy en esta bonita noche y también queremos mandar un saludazo bien especial ahí para su gente de Aposol Zacatecas primo para toda la gente de Aposol Zacatecas saluditos con mucho cariño para todos ustedes y nos vamos a arrancar por allí con un bonito tema dice más o menos de esta manera dice suénale compa Mimi que llega primo te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiera te detengo yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no yo soy tu dueño yo quiero que te vayas por el mundo yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que a nadie entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas yo quiero que te vayas por el mundo y me iré con 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 el mundo y La media vuelta y me iré con el sol Cuando muera la tarde